Resident Evil No puedo cambiar con ella. Bueno, me imagino que tampoco tendrán una linterna a la niña como para poder buscar cosas y demás. Bueno, pues nada, vamos a seguir aquí donde lo habíamos dejado y a ver que si encontramos a Moira y a Kler con... ¿Una torre de radio? Tiene que ser allí. ¿Qué estás haciendo aquí sola? ¿Dónde están tus padres? No tengo padres. Y no sé por qué estoy aquí. Yo no lo sé. La ha raptado igual que a mi hija. Bueno, pues vamos a ver. No sé si será beneficiosa para... ¡Eh! ¿Va a matar? Ahora ya no. Tarde. Vale, por ahí no puedo subir. Sí, algo por aquí. Bueno, vale. Nada. A ver. Vámonos, vámonos. Creo que me está ayudando un poco, ¿no? A decirme por dónde hay que ir. ¿No me tienes miedo? No, pareces buena gente. Vale. O sea, con un par de huevos la niña, ¿no? A ver. Cuidado. Ey, 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 ey. Son bichejos, ¿eh? Vale. Ahí está. ¿Por dónde? De arriba. ¿A la niña cómo sube? ¿Cómo te llamas, cielo? Natalia. ¡Ah! Es Natalia. El hombre más bonito. Me llamo Barry. ¿Barry? Eso es. No lo gastes. No lo haré. ¿Barry? Estoy viendo más bichejos de esos. Pero bueno, si que se estoy pegando una paliza... Morir. Cojonas. Es que se quedan atascados ellos solos ahí. Y me hace mal gastar balas, los cabrones. Porque si me quedo a esperar a ver si aparecen todos de una sola vez... Apaga y vámonos. Bueno, aquí viene más. Venga, venir, venir. Venir, que os estoy esperando. Venir, venga. Vamos, vamos. Ah, sí, muy bien. Muy bien, muy bien, venga, va. Creo que nos lleva al mismo lado, al fin y al cabo, ¿eh? Por aquí. Este parece ser el único camino. Atraviesa el edificio. Vale. Si hubiésemos ido por ahí... Vamos a ver... Ya sé que hay que estar media vuelta, ¿no? Pero es que estoy viendo estas cajas aquí. A ver... Por aquí por donde vine, ¿no? Sí. Ah, mira, ahora aparecen de repente más bichejos de estos. ¿Era algo que brillaba ahí? Bueno, pues nada, vamos a ver si entramos en ese edificio. Como nos dicen. Más bichejos de estos. No hay nada más por aquí, ¿no? No, no hay nada más. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver, ¿qué es por aquí? Una hierba roja. Los objetos marcados con un... Con una... Bueno, con un más. Puede combinarse con otros objetos. Para combinarlos, selecciono combinar en el menú de objetos. O combinarlos desde el menú de combinaciones, ¿vale? Que me imagino que será pues para hacerle unas hierbas más poderosas. Creo que si se mezclaba la... Me mezclaba una roja y una azul era para el veneno. Cosas de esas. No me gusta nada. Porque no me gusta nada. Los monstruos. ¿Monstruos? No gusta nada esto. Además, no tengo ya Moira con esa palanca que me venía de maravilla. Esos son un poco más distintos, ¿no? No. Esos son un poco más distintos, ¿no? Esos son un poco más distintos, ¿no? No. No. Vale. Oye. Eh, 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 eh. Apartaos. Anda. Deben ser los infectados que decía el informe. Bueno, pues. A curarnos ya. Es que empezamos bien, eh. Bueno, pues vamos a seguir. A ver. ¿Cómo así por ahí? No lo puedo romper. Vale. Nada. Ahí está. Que no me gustaría empezar a utilizar el rifle de asalto y empezar a quedarme sin munición tan pronto. Porque Barry viene ya bastante cargado de munición y demás. Entonces... Prefiero más... ir gastando lo demás. Cuidado. No me gusta cuando se estrecha tanto las... caminos. Alguna me va a saltar por ahí arriba o por... Sí. Vamos a... Está por la niña. Ya no sigue. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué más hay? ¿Dónde? ¿Cómo lo sabes? Yo solo puedo... Verlos. Natalia tiene la vinilidad de sentir la presencia de enemigos. Agachándote con el tal... Bueno, vale. Vale. No, no señorita. Es demasiado peligroso. ¿Por qué? No tengo miedo. whoa! No tengo miedo... Ignacio con la vibes... Que vas... Seguimos que veras en dos horas, así es muy cienes y vamos a morir con la primera guerra. Bueno... Hani... ...finaloa. ¿Puedo cambiar a Barry? Deja que yo me ocupe de éste. Vamos a seguir con la Tarja que me está diciendo dónde están todos los enemigos. Y vamos a ver si hay algo más por ahí. ¿O no? Hay algo ahí, ten cuidado. Ya sé que está de espadas, pero es que hay uno que está dando la vuelta por ahí. Este no se enteró. Vale, me bajó media vida, pero bueno... Símbolo de la torre, 2 de 8. Bueno, pues vamos a seguir. Es que ya lo tengo jodido a Barry. La vida de Barry veo que se brilla por su ausencia. Enseguida se queda sin vida por los toques que le dan. Por eso sigo diciendo, creo que están bastante descompensados los personajes. A ver, Natalie. Señálame los enemigos. ¿Vale? Tengo... No hay detrás, sobre delante. Veo que estoy kill más con el sigilo que otra cosa. Veo. Voy a curarme solo. No hay detrás. No hay detrás. Vamos a coger ese... ¿Qué pasó? Vale. Ahí viene otro. Y creo que estuvimos gastando rifle. ¿Qué pasa? Un poco con Natalie. Cambia radicalmente la cosa, ¿eh? Cambia bastante. Y luego estoy viendo que, por ejemplo, hay cosas que solo puedes hacer con un personaje, luego otras con otro. Un poco liante, pero bueno, está bastante bien. En general, me está gustando esta parte de sigilo y... A ver. Hola. ¿Qué sitios puedo decir? ¿Cómo podemos...? Sí, señor. Y ahí hay uno tirado, que este creo que va a revivir de repente. Vamos con Natalia. Veo que tengo que ir por ahí. Vamos con Natalia a ver si encontramos más cosillas. ¿Vale? Va verde, que nos viene de maravilla. Y a ver. No creo que vaya a haber... Mira, sí. A ver qué más encontramos. ¿Hola? O... Lo pasaré luego a Barry. Y nada más, ¿no? Hay algo ahí. Ten cuidado. ¿Dónde? ¿Dónde, chiquitina? ¿Dónde? Dime dónde está. Está cerca, pero no nos ha visto. ¿Dónde, chiquitina? ¿Dónde? Dime dónde. Ah, y lo sabía. Sabía. Sabía que este estaba vivo. Pues nada, vamos a tirar por ahí para arriba. Y ya que sabía que este estaba vivo, me imagino que este lo estará también. Ver. Colocar caja. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, la caja esta. La tendré que poner aquí para subir. Y ahora será cuando me ataque ese zombie. Intentante. O lo que sea. Pues no. Ahora venga. Pues a trepar, venga. ¿Puedes subir? Sí. Venga, chiquitina. Venga, que sé que tú puedes. Venga, pequeñeja. Vamos. Venga. Vas a seguir viendo cuantos monstruos. La verdad que es útil lo de la chavala esta. Esta habilidad de poder sentir o ver... ...monstruos, ¿no? Ah, bueno, pues venga. Mira aquí. Que me queda poca munición de la pistola por lo que tengo. Vamos con la rena cuaja. Una llave. Llave... La sala de control era... A ver. Ahí estoy viendo mucho. Hay un agujero. Verde. Hay algo ahí. Ten cuidado. Vale. Me imagino que... ...con la chavalina esta... ...tengo que ir por aquí... ...abrir la puerta de la sala de control. Padrillo. ¡Lanzar! ¡Que viene el monstruo! Pero bueno... ¡Vamos, hombre! ¡Vale! La puerta... ¡Vale! Vale. ¡Despejado! ¡Eres más valiente que yo! Vamos a ver... Entonces, ¿ahora por dónde? Esto... ¡Cólvora! Bueno, pues... Parece ser que vamos a tener... ...bastante que... ...que hacer, digamos. ¡Ele! Vamos a ver... Eh... Voy a abusar mucho de... ...de la especialidad de Natalia. Eh... Sí. ¡Hostias! ¿Estamos...? Vale, ya sé dónde estamos. Estamos dentro del... Mmm... Vale, vale. Pero ahora tengo un problema. Que había dejado la... A ver cómo paso por ahí. Que está... Está el lancel ya más conectado. A ver cómo... ...cómo paso por ahí ahora. Eso va a ser un problema. Vamos a ver si tenemos alguna mejora para algo. No. No tengo mejoras para nada. Eh... Una pitón. Nada que mejorar por aquí. Está otra vez eso hacia abajo. ¿Dónde? Chiquitina, si no hay nada. Pero son diferentes estos zombies, por lo que estoy viendo. No... No son como los... Eh... Como... Bueno, los zombies. Hay algo ahí. Ten cuidado. Vamos, venga, va. Pues no... No lo sé, porque... Ah, vale. Tengo dos armas. Tengo... Vale, vale. Tengo dos pistolas. Yo creía que era todo esto de una sola. Vaya, por dios. Ahora esto está... Pero mejor será que lo apaguemos. Vale, entonces hay que volver para atrás. Hay que... Hay que volver a aquella sala de control, etcétera, etcétera. Vale, vale. Esto me imagino que será la... La nota de... Bueno, pues nada. Hay que volver para atrás. Por donde... Vinimos. A ver si... Eh... Desactivamos esos... Aparatejos. O sea que vamos para allá. A ver que nos encontramos, porque esa es otra. Eh... Por aquí estaba... Vale. La sala de control estaba aquí. Ah, mira. Vuelve a estar ahí. Que no sé qué es eso, pero bueno. Pues ahora tenemos que ir a la sala de control, que tenemos la llave con... Con este. Vamos a... Usar de Natalia. Hay algo ahí. Ten cuidado. ¿Dónde? ¿Dónde, chiquitina? No hay nada por ahí. Es la sala de control. Uy, uy, uy. Hay cuatro zombies ahí. Está cerrado por el otro lado. Ah, vale. Voy a tener que ir hasta donde las celdas. Vale, 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 vale. Pero... Pero... Por aquí no... Bueno, sí. Sí, sí, poder. Sí se va a poder. El problema va a ser... ¿De dónde estoy? Ten cuidado. Hay algo en el suelo. No hay algo en el suelo. Qué chiquitina. Ah, vale, vale. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Una trampa o algo, ¿no? Vale, ahí estoy viendo zombies por todo. Ey, ey, ey. ¿No veis? Es que tengo la puntería en culo, no. Lo siguiente. ¿Hay dos ahora? ¿Cómo puede ser esto? Se multiplicó. Lo acabáis de ver, ¿no? Se multiplicó el zombie. Ah. Interesante. Yo no recuerdo esta zona, ¿eh? No sé vosotros, pero yo no la recuerdo. Ah, sí, ya la recuerdo. En la siguiente celda hay una... Una carta. ¿Ya? La carta escrita en ruso. Ya... Ya la habíamos comentado y demás. Estoy viendo ahí un zombie. Allá abajo. Con Barry. Venga, hombre, venga. Venga, hombre, venga. ¿Qué? ¿Cómo estás contando? Vale. Muerto. Viene uno. Vale. Entonces, vamos a ver. Es que me gusta más ir con ello porque puedo ver qué pasa. Entonces, vamos a bajar. Se bajaba también. Barry. Y veo que se quedó ahí. Vale. Entonces, a ver cómo cojones apagamos esto ahora. No va a ser por nada fácil. ¿Qué es esto? Hay, amigo. Lo vamos a apagar, ya verás. Bueno, esto, hermano. ¿Por qué aparecen esos pies ahí? Bueno, pues nada. ¿Es esto? Mira a la chavalina, ¿eh? Es ábil. Vamos. A ver si hay algo más por aquí. Vamos. Hay algo ahí. Ten cuidado. Zombie. Sí, bueno, no hay nada por aquí. Comba River. Lo hice bien. Muy bien. Lo hiciste genial, chiquitina. Bueno, pues nada. Vamos. Eh. ¿Esta puerta? Lo había visto. ¿Qué es esto? Venga. Venga. Joder, pero es que una vez de un toque coge me baja casi toda la vida. Esto es injusto. Ah, vale, vale. Esto sí me suena de haberlo... de haber estado aquí con... Bueno, pues vamos a ver si le pasamos... eh... eh... combinar, usar... Sí, se la vamos a pasar a Barry. La munición también, que es esto. La llave de la sala de control también se la vamos a pasar a Barry. Y vamos a ver qué tiene la chiquitina esta. La hierba roja tiene munición de pistola, que se la vamos a pasar a Barry. Munición de rifle. Ah, no, no. Eso es de Barry, vale. La estaba cagando un poco. Bueno, pues... Eh... Nos vamos ahora con Barry. Se necesita... la hierba. Estamos muy mal. Y ahora el problema va a ser que esto va a estar inundado de zombies. ¿Qué hacemos? Si el camino estuviera despejado, saldríamos por aquí. Y poco a poco. Muy bien. Venga. Bueno, pues... A ver... Eh... A ver con la tarda, que me va a decir dónde... Ten cuidado. Eh... ¿Y ese? Venga ya, hombre. Pero este de dónde salió así tan de repente. Es que estoy viendo esto bastante raro. Porque antes, por ejemplo, en un pueblo se me había duplicado un zombie. Ahora esto... Son cosas muy raras, la verdad, eh. A ver... Porque había zombies por aquí. Quiero ir rápido a la sala de control. Vámonos cagándole. Muy bien. Estamos en la sala de control ahora aquí. ¡Ayúdame! Una mano pequeña. Vamos a leer esta carta. He disparado y matado al sujeto. J-038 de vivo que planeaba fugarse. El uso de la celda número uno en la entrada a la segunda planta queda terminadamente prohibido hasta que finalice la reparación del muro. Vale. Por ahí me imagino que desbloqueamos la entrada. Hay que utilizar eso. Vamos a ir con la pequeñaja. Vamos a ver esto. Vale. 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 Es difícil esto. Pero esto... Yo la verdad que no lo entiendo. Ah, eh. Agraba el mando. Vale. Y a ver qué es esto. Piezas de mejora, ¿vale? Nada. Vamos a ver por qué están estos pies. Estoy viendo ahí. Hay algo ahí. Ten cuidado. Vale. Ahí hay monstruo. Ladrillo. A ver por qué están estos pies. ¿Dónde tengo que ir? ¿Sí? Me imagino que será la salida o algo así. Entiendo. Bueno, va. Vamos a abrir las celdas porque me van... O sea, es que me van a venir aquí todos a... A full, ya verás. Es que lo estoy viendo venir. ¿Ves? Sabía. Y más. Vamos, vamos. Se hizo por... Sé que no tendría que estar utilizando el rifle, pero bueno, es por comodidad. Vale. Y estoy casi sin munición. Ya veis. Uf, estoy muy, muy, muy jodido de munición, eh. Y de vida. Vamos a... Coger a Natalia, a ver si hay cosillas por ahí. Ahí hay algo, vale. Unición de rifle de asalto que le va a venir de maravilla. Y de aquí a... A Barry. Vamos a ver, si hay más cosas. Otra celda. Otra. Aquí nada. Aquí nada. Bajamos nada. Vimos. Aquí hay algo. Vamos a ver, escrito en ruso. Diario del prisionero. 7 de agosto. ¿Cuántos días han pasado desde que estoy aquí encerrado? Nos torturan a diario. Lo llaman experimentos. ¿Con qué fin? Espero que no cogieran a nadie más. 8 de agosto. Mi hermano, mi pobre hermano, está atrapado aquí conmigo. Hoy le han quemado el brazo con una especie de artilugia que escupe fuego y después le han cortado la pierna con otro aparato afilado. Pobre hermano, la verdad. Les he oído decir que mañana harían lo mismo con el resto de sus miembros. Me ha pedido que acabe con su miseria. No puedo sacármelo de la cabeza. Estoy destrozado y encima el guarda me ha dicho que si él muere, yo ocuparé su lugar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo esto? 9 de agosto. Parece ser que el día que más temía ha llegado. Ya no oigo a mi hermano, pero los pasos del guardia vienen hacia aquí. Debería haber pedido que me mataran cuando tuve la oportunidad. Joder. Todavía ha habido la de ese prisionero, me parece. ¿Y algo? Vamos a ver. Tiene el rifle de asalto. Me están dando bastante, lo que me da que va a pasar algo con el rifle de asalto. Bueno, mira, tenemos aquí una caja. Un barrio ahí para soltarla. De pistola, lo cual me viene de maravilla. Vamos a pasarle la munición de asalto a Barry. Y vamos a pasarle la mejora también. ¿Una pieza para mejorar tu asalto? Vale. Paso de ir hasta ahí abajo ahora. Vale. Ahí hay un pequeño rojero por aquí. Que tendrá que pasar Natalia, mi marido. Bueno, pues parece que hay por aquí un camino estrecho que me llevará. A ver, tú a saber dónde. Tengo que tirarme, me imagino. Vale, ahí estoy viendo un zombie que está tirado. Está en el suelo. Está en rojo. Estoy viendo ratas. En ocasiones veo muertos. No sé a dónde llevará esto. O cuál es... Anda, mira. O cuál es la finalidad de... Pero ahora ya lo sé. Esto es para que con ella mueva el... El aparatejo ese y pueda pasar Barry. Vale, Barry. Barry, me parece que... Efectivamente. Nada, vamos a... Mover esto. ¿Qué pasa, Barry? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, y entonces con esto llegamos hasta esta parte donde salimos para afuera. Parece que ya anocheció. Y bueno, lo vamos a ir dejando por ahora. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like, comentar y esas cosas. Nos veremos en el próximo episodio o capítulo o gameplay de Resident Evil. Y hasta entonces espero que disfrutéis con estos gameplays que estoy haciendo hasta ahora. Si es así, ya sabéis, darle like, compartir, suscribiros. Muy importante comentar qué os está pareciendo el gameplay. Si os está gustando, si no os está gustando, qué cambiaríais, qué mejoraríais, etcétera, etcétera. Que eso me ayuda bastante. La verdad es que sea dicha. Entonces, bueno, lo dejamos por aquí. Un saludo a todos y chao, chao. Resident Evil. Resident Evil. Gracias.